Bueno, estábamos en lo del ACT y el DIR. Esto simplemente es que esto se coloca, sigue de que cuando el contador llega a cero y cuando el contador llega al límite, porque es que hay dos procesos que uno debe monitorear, esto que me di cuenta cuando estaba haciendo el rebote de las bolas. Entonces, porque resulta que usted no puede cambiar el estado de suma cuando ocurre un cambio de posición, porque cuando ocurre el cambio de posición y usted cambia la dirección de la suma, en realidad estaría colocando, ¿cómo decirlo? Entonces, digamos que yo tengo aquí, yo tengo aquí mi matriz de LEDs y digamos que yo estaba, llegué al límite de X y entonces yo quiero monitorear cuando esta cosa llegue al límite. Entonces, obviamente el LX se va a activar en 1, pero yo hago los cambios de esta cosa cuando DIR sea igual a 1, los cambios de posición. Entonces, si yo cambio la dirección cuando haya un cambio de posición, en realidad lo que va a pasar es que el contador va a contar una vez y luego la dirección va a ir hacia allá y luego va a estar haciendo una cosa de estas que no es deseable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cambio de dirección tiene que ocurrir antes de que esto ocurra, entonces por eso se inventó el ACT. El ACT ocurre antes de esto del DIR. Si lo pusiéramos en un diagrama de tiempos, este sería el DIR y este sería el ACT. Y entonces, el cambio de dirección, digo, el cambio de posición, esto ocurre acá cada vez que el contador sea igual al límite. Y el ACT ocurre mucho antes. De hecho, ocurre de nuevo esto cada vez que esto que esto, que es obviamente antes, esto pasó después. Y aquí habría otro DIR. Entonces, como ustedes pueden ver, el ACT ocurre antes de esto del DIR y aquí ocurren los cambios de ese X o de ese Y. Que es la dirección a la que va a ir, o sea, que si está sumando en X o está restando en X o en el mismo caso en Y. Entonces, sepan que esto, que el cambio de posición va diferente del estado de la suma o de resta de las coordenadas de la bola. Listo y perfecto. Entonces, ya tenemos esto, la bola. Y entonces, es la distancia más compleja que hay. La máquina de estado puede que sea grande, pero no es compleja. Esa es la cosa más compleja que hay en todo el este. Bueno. Tengo la forma de monitorear la posición en X y la posición en Y. De la bola y monitorear cada vez que llegan al límite. Pero todavía nos falta cuando rebotan en las barras. Entonces, ustedes pueden ver aquí, de que estas señales, este enredijo que hay por acá, esto, la posición en X y la posición en Y yo las conecto a esto y también las barras. Las barras también están conectadas a esta instancia. ¿Esta instancia qué es? Esto yo lo llamé como el juzgador de la bola. O bola juez, como habrá en algunas instancias. Entonces, bola juez se encuentra acá. Y bola juez es el que permite saber si hay un rebote en las barras o no. Entonces, tiene ocho estas señales de salida. Porque también tiene, aparte de que describe que sí rebota, esto describe también cómo rebota. Por ejemplo, hay dos señales que se llaman LX1 y LX2. Esas dos señales se encargan de saber si simplemente rebotó en las barras o no. Ahora, D1 y D2 significan que rebotaron en la parte de abajo de la barra. De la barra, por ejemplo, que si yo tenía la bola aquí, uno, dos, tres, y la bola estaba acá, significa que D1 se activa en uno. Esto y lo mismo acá. Pero esto sería con U1, que sería cuando rebotó arriba. Y esto es cuando la barra estaba aquí y aquí es cuando se activa M1 en uno. Lo mismo ocurre para el jugador 2. Realmente con U2, con M2 y con E2. Y entonces, cualquiera que sea el rebote, siempre se va a activar LX2, que es igual a uno. Podría decirse que estas tres, esto, que esta es un orden de estas tres. En realidad no está construido así, pero para que se entienda, es algo así. Lo que ocurre en este Valhut. Debo aclarar de que esto, es una instancia que es netamente combinacional. No tiene nada de relojes, no tiene nada de nada, nada extraño. Esto simplemente está monitorando todo el tiempo. Bueno, aquí estaba la juez, no depende del reloj ni tampoco de un reset. Entonces aquí no va a haber proceso o algo parecido. Entonces esta cosa está explicada paso por paso que es lo que yo hago. Si quieren un circuito de esta cosa tal cual, el circuito es esta porquería de acá. Pero esta solamente era para monitorear cualquier rebote. Y aquí estaba la forma de poder juzgar si el X1 o el X2 esto pasaba. Pero cuando estoy monitoreando la variable de arriba y la de abajo y la del medio, toca hacer algo adicional. Entonces es algo parecido a lo que ven en este pedazo. Pero entonces no serviría de nada explicarlo así. Entonces, pasa lo siguiente. Esto, entonces, yo primero lo que hago es saber si la siguiente posición en X va a aumentarse o va a disminuirse. Esto es monitoreando la señal SX que ya habíamos dicho que era la señal de suma resta. Entonces, si está sumando, pues obviamente va a sumar la posición en X y si resta la posición. Entonces, X1 va a ser la siguiente posición en X. ¿Bien? Y la Y no necesito predecirla, ya sé que va a estar ahí. Bueno. Bueno. Entonces, esto, segundo, esto, espera un momento. Bien, continúo. Esto, entonces, ya tengo predecida la posición en X. Ahora, esto, también voy a predecir esto, un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo de las dos barras. Entonces, yo hago siempre, siempre, obligatoriamente un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo de las barras. Y lo almaceno en estas variables P1U, P1D, P2U y P2D. Listo. El tercero es un decodificador. Esto, para poder yo convertir esto a Y en la abstracción de la bola que en realidad tiene. Esto que es la que se muestra. Entonces, como las barras se muestran como esta cosa, como 8 bits, la intención es que si la barra está aquí y los otros bits están apagados. Y en realidad, cuando yo vaya a ir a la siguiente posición en X, que es lo que va a pasar. Y la barra va a rebotar. Yo hago una AN entre esto y Y, pero decodificado. Y entonces, si obviamente aquí al menos uno de estos está prendido, significa que en realidad si hubo un rebote. Esa es la condición como tal. Y entonces es lo que se aprecia acá. CD es el decodificado de Y. Y entonces tengo las barras y tengo las barras desplazadas. Y tengo la siguiente posición en X. Entonces, la observación del rebote es lo que yo acabo de decir. Esto, poner la posición en Y decodificada y la barra en una AN universal. Esto, hacer lo mismo con el desplazamiento hacia arriba y con el desplazamiento hacia abajo. Y luego, esto determina el rebote de las barras. Entonces, si alguna, esto, mire, está pensado de esta manera. Entonces, si hay un rebote, cuando el AN entre la posición en Y y la barra sea diferente de 0. O sea, que en realidad alguno de ellos esté prendido. Y ocurre para todos. Para cuando no está desplazado, cuando está desplazado hacia arriba y cuando está desplazado hacia abajo. Finalmente, para saber si hay un rebote o no, es simplemente una combinación entre las señales de arriba. Entonces, si está presionado en el medio, es porque sin mover la barra había colisión. Moviéndola hacia arriba también hay colisión y moviéndola hacia abajo también la hay. Ocurre para ambas barras. Lo mismo va para la posición hacia arriba. Entonces, solamente esto ocurre para la normal y la de abajo. Y la de abajo es la de abajo y la de arriba. Y para saber si simplemente se rebotó o no, es saber si rebotó con la barra sin desplazamiento.